Hola, ¿y yo qué? ¿Bien? ¿Estáis bien? Vale, pues vamos a hacer hoy el tag Me ha apetecido hacer el tag que lo vi hace un quempecillo, el de los 20 ¿Te acuerdas que el otro día hicimos el de... bueno, el otro día, hace ya como un mes y medio? 20 rap songs tag Pues hoy me ha apetecido hacer el 20 games tag El tag de los 20 videojuegos Con 20 preguntas, en este caso con 25 porque... Fuck the police Y ya, no voy a explicar Vamos a eso, boludo Repito lo de siempre Si es mi opinión y contigo no coincide, no coincide con tu opinión No pasa nada, en verdad El mundo es mundo porque hay opiniones distintas ¿Tú te has parado a pensar eso? Que haya opiniones distintas, está guapo, está guapísimo Juego favorito Juego favorito de que a mí me haya marcado mucho Yo siempre lo he dicho en varios directos y en varios vídeos, yo creo Ha sido el tanto del Metal Gear Solid 3 Voy a decir dos, ¿vale? Porque voy a hacer trampa, porque... Mando yo aquí O sea, el Metal Gear Solid 3 Juegazo donde los haya O sea, para mí ese juego fue como un pum Un anti y un después para mí En plan, de la Play 2 Me lo compré, me acuerdo Lo tengo por aquí, de hecho Metal Gear Solid 3 Snake Eater Un juegazo donde los haya De la Play 2 Con más años que Timmy Darner Y... El más reciente que es de hace... Bueno, más reciente, hace 6 años Es de 2010 El Red Dead Redemption Para mí es el mejor juego que ha hecho Rockstar hasta la fecha Sí, mejor que el San Andreas Mejor que el GTA 4 El GTA 5 El GTA Vice City Aunque el Vice City es un juegazo también Pero para mí Red Dead Redemption Me marcó Y el final de Red Dead Redemption Es para que se te caigan los pantalones Primer juego que jugaste Me acuerdo que el primer juego que yo jugué Cuando... Primer juego que yo jugué Cuando jugaba juegos El Pokémon Amarillo De la Game Boy De un amigo Bueno, de un amigo De un conocido Que se lo robé Básicamente me dio el Pokémon Amarillo Yo no se acordó de pedírmelo Me lo quedé yo Me lo llevo a mi casa Mi madre me dijo ¿Ese juego de quién es? Y yo nada De un amigo Que se lo estoy pasando Una polla Al día siguiente fui al colegio Y me dijo Capullo, que tienes mi juego Y mi madre El último juego que te has pasado El último juego que me he pasado Ha sido Undertale Jugando Ya está No digo más Undertale Mejor protagonista masculino Lo siento si me repito Pero John Marston John Marston tiene una personalidad Y tiene un arco argumental Que es flipante Y para mí es uno de los mejores personajes Del mundo de los videojuegos Él Y también diría Joel De The Last of Us Pero bueno Yo Para mí John Marston Mejor protagonista femenina Sin duda Ellie De The Last of Us Ellie es La típica tía independiente Y con su propia personalidad Su carácter Su forma de ver las cosas Y súper tajante En algún sentido En plan Ellie me flipa Como personaje Solo se preocupaban de esto De chicos De películas De conjuntar la camisa Con la falda Es extraño Arriba Nos vamos Venga Y si no quiero O lo que te ha dicho Métale Métale ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tommy conoce esta zona Una mierda Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor ¡Con Tommy! Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara Y yo... ¡Eli! Estás en terreno Muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas Que estaría más segura Con otro Porque estaría más asustada Tienes razón Mejor desarrolladora Voy a decir tres ¿Vale? Como siempre Porque me sale de los huevos CD Projekt Naughty Dog Y Rockstar Games Para mí son las tres mejores desarrolladoras Que hay ahora mismo En el mundo de los videojuegos CD Projekt Porque es impresionante Sigan actualizando El The Witcher 3 Salió hace ya más de un año Y siguen optimizándolo Y actualizándolo O sea es para la melden los cojones Naughty Dog Porque coño Naughty Dog ha creado el Crash Ha creado El Jack and Doctor The Last of Us Uncharted O sea Naughty Dog Y Rockstar Games No tengo mucho más que decir La verdad Mejor banda sonora La mejor banda sonora Para mí Es que es muy difícil ¿Vale? Pero de las mejores bandas sonoras Que yo he escuchado en un videojuego Han sido las de The Witcher 3 La de The Witcher 3 Una pedazo de banda sonora impresionante Os pondré alguna cancioncita por ahí Para que vosotros luego Seguimos Bailos pezones No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar The light will lay work And the lights will never No voy a llorar Mejor voz La mejor voz de un personaje Del mundo de los videojuegos Hablo del doblaje inglés, no del español Es la de Joel, de The Last of Us Sí, he sido todo pesado con The Witcher 3 Con The Last of Us y con GTA Nombró otros juegos, de verdad No sé niña Focuse, justo aquí No pude la mierda La chica Ella es alive Ella es David's newest path ¿Dónde? 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 No dice Eres en el mismo lugar exacto que tu compañero apuntas a. ¡Márquete! ¡Eso es el hielo! ¡Mierda a ti, hombre! ¡He dicho lo que quieres! ¡No te digo nada! Está bien. Yo lo creo. ¡No esperes! El juego por el que ahora mismo tienen más hype. Hype son ganas de que salga. El The Last Guardian. El The Last Guardian es un juego que llevo mucho tiempo esperando. De hecho llevan 10 años desarrollándolo. Bueno, no creo que lleven 10 años haciendo el juego. Porque va a salir el juego del puto milenio. Pero es un juego que tengo muchas ganas. Y va a ser un juego muy especial. Y tiene pinta de que vamos a llorar. ¿Cuál es? Que no tengo Play 4 ni tengo pensado comprármela. Por lo tanto, no voy a jugar. Por lo tanto, me como los mocos. Juego poco conocido y que para ti es muy bueno. Bueno, para mí un juego poco conocido y que no es... No se llevo mucho crédito. Es el Slave. Odyssey to the West. En... Enslaved. Enslaved. No me acuerdo como se escribía. Pero para mí fue un juegazo de la 360. Muy desapercibido pasó. Y para mí era muy, muy, muy buen juego. Me lo pasé dos veces y... Y nada más. Juego más triste. To The Moon. O sea, me acuerdo que me lo pasé hace como 3 años. Era a las 3 de la mañana cuando me lo terminé. Y yo os lo juro que estaba llorando. En plan, yo llorar con videojuegos... Súper raro que yo llore. Pero To The Moon. Me cago en lo muerto del chino que hizo To The Moon. Juego más feliz. Para mí es más feliz. Y el que me recuerdo un montón a mi infancia es el Rayman 1 de la Play 1. Que todavía lo tengo por ahí. Original incluso. Juego que me recuerda a alguien. Juego que me recuerda a alguien. Sería Harry Potter y la piedra filosofal de la Play 1. Y me recuerda a mi hermana. Porque jugaba con mi hermana. Y yo a mi hermana le daba el mando. Es lo típico que si tú has tenido hermana, esto tú lo has hecho. Tú estás jugando a la Play y vienes a tu hermana. ¿Qué estás jugando? Yo quiero jugar. Y le das el otro mando, el mando 2. Y no lo enchufas a ningún lado. Lo tiras al cable al suelo y le dices. Venga, ya estás jugando a tu hermana. Hostia, te estoy jugando. Y no está haciendo una puta mierda. Pues por eso me recuerda a mí el Harry Potter 1 a mi hermana. Juego que más ha jugado. Yo me atrevería a decir que el juego que más horas le he echado. Ha sido Call of Duty Modern Warfare 2 online. No sé cuántos días había registrado. Como 15 días. O sea, 15 días de mi vida sin parar de jugar al Warfare 2. ¿Vale? Obviamente repartidas, ¿vale? Ya es un juego raro. O sea, Warfare 2 es un juegazo. Diga la gente lo que diga. Pero es raro, ¿no? Que no sea de rol o algo de esto. Al Skyrim le he echado yo mis 200, 300 horas. Al Oblivion también le he echado muchas horas. Al Imperium le he echado un búho de oro cuando era pequeño. Al Age of Empires. Pero yo creo que al Warfare 2 en cuanto al online. Así es que al Call of Duty. La saga que yo más he machacado yo creo que ha hecho Call of Duty. Porque desde el Call of Duty 2 hasta el Black Ops 2. Que es cuando jugaba yo a saco al online. Eso era insano. O sea, ya a partir de ahí los Call of Duty se fueron a la puta mierda. ¿Juego favorito de una portátil? Sin duda Vice City Stories. Que también lo tengo por ahí. Pero me da una pereza levantarme. Impresionante. Pero Vice City Stories es un juegazo. El mejor GTA que han sacado para portátil. Sin duda han sacado dos. Tampoco hayan sacado muchos. Pero no. Sacaron también el Chinatown World. Chinatown World de la DS es un juegazo. También me lo pasáis. Pero Vice City Stories tiene una historia muy buena. Muy buenos gráficos. Super divertido. Una banda sonora que flipas. Y es la polla. Consola favorita. La consola favorita en cuanto a diversión y buenos momentos. Play 2. Siempre. Porque yo a la Play 1 no jugué mucho. Tengo seis juegos de la Play 1. A la Play 1 no jugué nada. En plan. Todos mis colegas se la pirateaban. Y tenían la Play 1 peta de juegos. Yo tenía seis juegos. Porque no había dinero para comprarme 600 juegos. ¿Sabes? Juego famoso que nunca me he pasado. El Shadow of the Colossus. Sí. Parece mentira. Pero... No me he pasado el Shadow of the Colossus. Y... Me gustaría. Juego antiguo que te pasaste de mayor. El Final Fantasy VII. El juego típico que todo el mundo jugaba de pequeño. Pues yo me lo pasé hace como seis, siete años. En la PSP. Con el emulador de la Play 1 que tiene la PSP. Y de pequeño nunca he jugado a ningún Final Fantasy. Nunca. Saga que te encante. La saga que me flipa. Dark Souls. Es una saga que me encanta, tío. Es una saga de... Me recuerda a los viejos tiempos, tío. A los juegos difíciles de antes me recuerda. Y es la única... El único argumento que tengo. Dark Souls por eso me encanta. Mejor juego indie. Indie. Ya no es indie. Pero salió como un indie. El juego indie. El mejor juego indie que se ha hecho nunca. Y eso yo creo que nadie lo puede discutir en Minecraft, tío. Ha influido en todo. O sea... Minecraft ha creado un género de videojuego. Que es el juego tipo Minecraft. A lo Minecraft. De craftear. De no sé qué. Salió como un indie. Ya no. Ya el creador es billonario. Y le sube la polla todo. Pero cuando salió... Era un juego indie. Por mencionar menciones honorarias a otro indie. Pues por ejemplo el... ¿Cómo se llama la mierda esta? El Shovel Knight es un juegazo indie. El This World of Mine es otro juegazo indie. El Terraria es otro juegazo indie. Indri. 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 ¿Qué me pasa, hermano? ¿El villano favorito? Bass. De Far Cry 3. Diría Sephiroth de Final Fantasy 7. Pero está muy visto. Bass de Far Cry 3. Tiene una personalidad. Y es impresionante este puto villano. De California. ¿Eh? Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho. Porque soy dos blanquitos con pintas de muy caros. Y eso es bueno porque me gustan las cosas caras. Persona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? Aquí los cojones los pongo yo. Mírame. Mírame a los putos ojos. ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos. Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. Coyo de una puta vez. O muere. Mejores frases. O sea, el protagonista que mejores frases suelta es Max Payne. O sea, os dejaré alguna frase por ahí, pero Max Payne tiene unas frases. Me flipa Max Payne. Me flipa la manera de pensar que tiene y la mierda, la paranoia que se le hace a la cabeza mientras mata a gente. ¿Mayor decepción? No Man's Sky. Sin duda. Y por último, mejor experiencia online, Call of Duty. Me repito, y yo diría que es la saga con la que mejor me lo he pasado jugando online con mi amigo. O sea, Call of Duty. Ya no, o sea, ya desde el Black Ops 2 no juego online. Pero el Warfare 1, el Warfare 2, el War of War y el Black Ops 2. Y el Warfare 3. Así que nada más, este ha sido el 20 Games Tag. Si queréis, me gustaría hacer, creo que haré el tag de las 20 canciones de rock o de electrónica. Una de esas dos. El de la electrónica es bastante difícil porque no sé cómo coño serían las preguntas. En plan, mejor canción de qué? ¿De Bumatón? ¿Mejor canción de House? ¿Mejor canción? No sé, es un poco mierda. O el de canciones de rock. No sé si lo haré. Y lo mismo lo hago dentro de dos meses. Así que no me estéis preguntando por qué sois un puto coñazo pidiendo vídeos. Estáos quietos, cojones. ¿Cuándo va a subir X? ¿Cuándo va a subir Y? Y yo cuando pueda. ¡Cállate! No, yo broma. A veces parezco muy gordes, pero en verdad soy buena gente. Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que coincida. Y me gustaría que pongáis vuestros juegos ahí abajo. Porque me mola saber también la opinión de la gente. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será impresionantemente bueno. No, en verdad no. Venga, hasta luego. Tened cuidado y andad por la sombra. Aunque ya no hace tanto calor. Pero andad por la sombra siempre. Porque te da el sol en la cabeza. Te desmayas. Viene la policía y todo el rol.